El trabajo legislativo de los diputados se consolida impulsando acciones a favor del desarrollo social de los guatemaltecos. Los diputados José Adolfo Quesada y Raúl Solórzano, representantes del distrito de Quiché, se reunieron con autoridades del Fondo de Conservación Vial, Dirección General de Caminos y de la Dirección General de Transportes, con el objetivo de fiscalizar los avances para el inicio de trabajos de mantenimiento de diferentes tramos carreteros en el departamento. Por su parte, la diputada Marleni Matías, presidente de la Comisión de Vivienda, se reunió con el jefe del Área de Salud del Departamento de Baja Verapaz para fiscalizar la ejecución presupuestaria a la fecha, así como los avances en el cumplimiento del POA. En una segunda reunión, citó al director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemala, Fodigua, con el objetivo de fiscalizar los proyectos que desarrollan en el departamento. Además, el diputado Luis Contreras, representante del distrito de San Marcos, se reunió con autoridades del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Educación Física, con el objetivo de dar seguimiento a la fiscalización para la construcción de canchas deportivas en Malacatán. También los diputados Lexan Mérida y Douglas Rivero se reunieron con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para fiscalizar los avances en la inscripción de más de 2.800 guatemaltecos de Betén y Alta Verapaz para ser beneficiados con el bono social. En una segunda reunión, los diputados Rivero y Mérida se reunieron con autoridades del Departamento de Planificación del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de intermediar por familias de Huehuetenango para garantizar la seguridad alimentaria de sus hogares. La diputada Carla Cardona, representante del distrito de Huehuetenango, se reúne con funcionarios de los ministerios de comunicaciones y entidades adescritas a la cartera, Defensa Nacional y Agricultura, para fiscalizar el plan de recuperación y reconstrucción luego del ciclón tropical Julia en el departamento. La diputada Gabriela Guerra, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, acompañada por representantes de diferentes asociaciones, presentó ante Dirección Legislativa una iniciativa de ley de apoyo a la dignificación de la muerte gestacional. De acuerdo a la legisladora Guerra, es necesario legalizar un protocolo estandarizado para el manejo del cuerpo del bebé fallecido, ya que en la actualidad reciben un trato inadecuado. Un congreso dinámico que avanza día a día para seguir construyendo el desarrollo integral y sostenible de los guatemaltecos. Seguimos trabajando para usted, Congreso de la República.